Música Desde la red de televisión del Senado queremos invitarlos a revisar este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de nuestro canal. Aquí conoceremos las opiniones de nuestros legisladores tras los resultados de la prueba inicia que me dio los conocimientos de los egresados de la carrera de pedagogía. Aquí está. Tras la publicación de los resultados de la prueba inicia orientada a evaluar a 3.271 egresados de la carrera de pedagogía impartida por 49 instituciones de educación superior, los senadores oficialistas y de oposición expresaron sus apreciaciones acerca de las conclusiones arrojadas por ese examen. Según la prueba inicia, el 69% de los egresados de pedagogía básica no alcanza los conocimientos necesarios para impartir clases en la educación primaria. Solo el 2% tuvo un nivel de desempeño sobresaliente y el 29% aceptable. Este examen mide conocimientos en lenguaje y comunicación, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Un escenario que según el vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Educación, Alejandro Navarro, demuestra el fracaso del sistema educacional de nuestro país. Para el legislador se deben imitar los mecanismos implementados en países como Finlandia, donde los profesores están en el centro de las prioridades. Yo reitero, cada día que pasa, las aristas del gran fracaso del sistema educacional de Chile están a la vista. Hemos estado en Finlandia, los mejores del mundo en educación, donde el profesor es el centro del sistema educacional. Profesores en Finlandia que ganan lo mismo que un médico. Profesores en Finlandia que tienen un enorme prestigio. Y por tanto, la mala calidad de nuestros profesores solo habla del fracaso del sistema de educación superior y de la lógica mercantil. Muchas universidades, muchos institutos están preparando a jóvenes profesores, no para formarlos, sino para explotarlos, para hacer que paguen su carrera a esos establecimientos. No les interesa formar un buen profesor, les interesa tener un profesor y un estudiante que paguen. Esa es la lógica del mercado. Por tanto, no vamos a recuperar la calidad de los profesores si seguimos insistiendo en que efectivamente quienes forman a los profesores les interesa solo ganar y tener utilidades y no formar. Una visión similar expresó el senador independiente y presidente de la Comisión de Educación, Carlos Cantero. Para el legislador por la región de Antofagasta, los resultados de la prueba de inicia son un desastre nacional, por lo cual, a su juicio, el sistema educacional de nuestro país requiere mayor control y fiscalización. El resultado de la prueba de inicia es un desastre nacional. Hay resultados en la formación de los profesores que realmente son un escándalo. Eso muestra que el sistema necesita control, necesita fiscalización. Eso significa, además, que no se está haciendo bien la tarea. Yo no voy a levantar dedo acusador en contra de nadie, porque en realidad este es un sistema que está mal enfocado y mal planteado. Es un sistema que necesita con urgencia mejorar la institucionalidad, la agencia acreditadora de la calidad, pero en serio. Una superintendencia de educación, en serio. Un ministerio de educación que se encargue de planes y programas, orientación, políticas indicativas en educación, y no un circo chamorro como es hoy, que hace de todo. Por eso es que está justificado todo el proceso de transformación tan radical que está sufriendo la educación. Por supuesto que también debiéramos avanzar en otras líneas que están más pegadas a lo ideológico, que es el clamor de la ciudadanía, educación gratuita y de calidad. Gratuita por lo menos para aquellos que no pueden financiarla, pero no con estos sistemas que son no un derecho, sino que usted lo mantiene mientras tiene ciertas condiciones. A mí eso no me gusta. La gente necesita una oportunidad y si se cae necesita dos y puede necesitar tres también. Me parece que en eso tenemos que avanzar. Los profesores en formación han mostrado un mal resultado. Los profesores que están en el sistema tienen un mal resultado. No han querido evaluarse muchos de ellos, se han resistido a la evaluación. Por su parte, según la senadora de la Unión Demócrata Independiente por la Región Metropolitana Oriente e integrante de la Comisión de Educación en Afonbaer, las conclusiones de la prueba inicia demuestran que la mayoría de los egresados de pedagogía no están preparados para impartir clases, situación que calificó de preocupante. Profundamente preocupada porque creo que el resultado de la prueba inicia es pésimo, es muy malo. Y lo que nos está mostrando es que aquellos que estudiaron pedagogía no están preparados para hacer clases. Y yo creo que uno de los temas más importantes es que tengamos profesores bien preparados para hacer las clases a nuestros niños y que por lo tanto centremos nuestra preocupación también en la calidad de la educación. Y en ese sentido yo creo y le he pedido también al gobierno que avancemos no solamente en los temas de financiamiento como lo hemos hecho hasta ahora, sino que también pongamos un foco importante en la calidad de la educación que se le está entregando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. En tanto, el senador del partido por la democracia, por la región de la Araucanía y miembro de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, planteó que se deben cambiar los sistemas de acreditación de las instituciones que imparten la carrera de pedagogía. Esto naturalmente no se resuelve de un día para otro, esto no se resuelve con medidas efectistas como la beca de vocación de profesor, eso no está diciendo esta información, esto se resuelve con medidas más radicales. Yo he escuchado a algunos decanos de la facultad de educación, de aquellas universidades que resultaron mal evaluadas y de aquellas universidades que están bien evaluadas en el sentido de mejorar mallas curriculares, me parece bien, pero creo que como Estado, como sistema, lo que tenemos que hacer es cambiar los sistemas de acreditación. Entonces, lo que no resulta comprensible es que el gobierno nos diga aquí viene un proyecto para mejorar todo el sistema de crédito, pero ese proyecto, diga, no está considerado por ahora el tema de la acreditación. La acreditación tiene que ir de la mano, si no en forma previa, a cualquier nueva inyección de recursos, a cualquier cambio en el sistema, porque de lo contrario le vamos a seguir traspasando recursos a universidades que no están funcionando de manera adecuada. Y en definitiva, claro, creo que el modificar las mallas puede ser, modificar puntajes puede ser, pero queremos ver exactamente si se justifica tanta escuela de pedagogía que tenemos en Chile y cuáles son los modelos realmente de excelencia, con buenos resultados y que pueden permitir que estos jóvenes egresados realmente estén en condiciones de poder impartir clase al interior del aula. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Hernán Larraín, los resultados de la prueba inicia advierten que la mala formación de los profesores escolares es un dato común, en un contexto en que la educación pasa por una crisis, a su juicio, profunda. No cabe la menor duda que Chile está pasando por una crisis en el ámbito educacional muy grande, en muchos sentidos, de acceso, de cobertura, de calidad, en fin. Y uno de los problemas tiene que ver con uno de los actores principales, uno de los protagonistas principales en el ámbito de la educación, que son los profesores. Si uno analiza los resultados de esta prueba inicia, que mide los conocimientos de los profesores recién formados, no los que están en ejercicio, sino los que han salido recién de las universidades, advierte que la mala formación es un dato común. Son pocas las universidades en donde los resultados son razonables o buenos. Son muchos más los planteles que tienen resultados muy deficientes en sus alumnos. Y eso, sin lugar a dudas, es complejo, porque si la responsabilidad que tienen los profesores es muy significativa y ellos no están siendo debidamente formados en las universidades, entonces la renovación o el cambio que queremos en la educación, que depende en gran medida de los profesores, no se va a lograr, porque tenemos ahí un círculo vicioso que está definido por la mala calidad de los profesores que están egresando de las universidades. Yo creo que esto es un tema de la mayor preocupación y quienes estamos comprometidos por hacer estos cambios educacionales en forma significativa, tenemos que buscar los mecanismos para asegurar calidad en la formación universitaria. No solamente calidad en el desempeño en el aula, no solamente calidad y evaluación a lo largo de la vida profesional de un profesor, sino que en la formación universitaria. Por su parte, según el senador del Partido Radical Social Demócrata por la región de Antofagasta, José Antonio Gómez, la solución al problema de la formación de profesores pasa por que el Estado inyecte una mayor cantidad de recursos económicos a las casas de estudio con énfasis en pedagogía, además de incentivos a los buenos alumnos. Si nosotros queremos tener a los mejores profesores, tenemos que dar incentivos para que los jóvenes estudiantes de mejor puntaje y de mejores condiciones puedan ir a las universidades. Entonces tenemos que tener universidades que tengan recursos del Estado y que estén orientados a la pedagogía para los efectos de contar con una mejor posibilidad de educadores. Hay que generar un puente de jubilación para que aquellos más antiguos que quieran irse, se puedan ir, de las aulas, para generar este cambio de fondo que requiere la educación. Lo demás es un trabajo de mediano plazo, pero hay que abordarlo en algún minuto. Según el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Bío Bío, Víctor Pérez, los resultados de la prueba inicia demuestran que las casas de estudios de educación superior que imparten la carrera de pedagogía están en deuda, por lo cual, a su juicio, deben tomar todas las medidas necesarias para revertir esa situación. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en educación y por eso está el tema de la evaluación docente, por eso tienen que estar los cursos de perfeccionamiento, el Estado tiene que ir acompañando para que nuestros docentes cada vez tengan mejores capacidades junto con el esfuerzo que realizan para poder verdaderamente incorporar un elemento de calidad en la educación. Pero aquí no hay duda que las universidades están al debe, aquí no hay duda que el sistema de educación superior, las universidades públicas y privadas, tienen que no solamente darle una explicación al país, sino que también tomar las medidas para revertir esa situación. Aquí el gobierno ha hecho esfuerzos muy fuertes, incentivo a los mejores estudiantes para que ingresen a las carreras de pedagogía, establecer y flexibilizar lo que es la carrera docente, tener más recursos en educación, pero si las universidades siguen mirando las pedagogías como algo de segundo o tercer nivel, a mí me parece que eso no nos va a ayudar a revertir la situación. Por ende, aquí esto es una tarea que no solamente del gobierno, sino que de las universidades en particular, y esas universidades tienen que, públicas y privadas, tienen que asumir un compromiso social de mejorar la calidad en sus aulas. Por su parte, el senador de la democracia cristiana por la región del Maule, Andrés Saldívar, señaló que la baja evaluación de los egresados que rindieron la prueba inicia ha sido una noticia impactante. Yo creo personalmente que la noticia ha impactado mucho, porque efectivamente, no es cierto que un porcentaje tan alto de personas que están estudiando para ser profesor, no es cierto, no tenga la aptitud y las condiciones para desempeñar la función. Pero también hay que tener cuidado, cuando se dan estas cifras que son tan impactantes, mostrar lo que es realmente, que la muestra por la cual se llega a ese porcentaje no corresponde a lo que es todo el área de formación de educación, porque podemos provocar un daño inmenso de que demos como una condena generalizada a toda la gente que está estudiando para ser profesor y por una muestra que a lo mejor no corresponde. Yo creo que debería hacerse el sentido. Si ha existido este tipo, yo haría un estudio mucho más a fondo como para llegar a una conclusión que sea realmente muy fundada, porque como bien señaló ayer por muchos estudiantes, su punto de interrogación, ¿para qué sigo estudiando? Si yo ya estoy descalificado por la encuesta. Entonces yo personalmente creo que no hay que ser muy cuidadoso. Si efectivamente tenemos, puede ser así, un porcentaje importante de estudiantes que están en determinadas escuelas de educación que no están siendo bien formados, pero hagámoslo con una encuesta muy a fondo y que no sea así tan, yo diría, no corresponde al universo que deberá haberse hecho. En tanto, para el senador de Renovación Nacional por la región de Los Ríos, Carlos Larraín, las conclusiones de dicho examen tienen síntomas buenos y malos. Lo positivo se debe a su juicio a que las familias siguen teniendo entre sus prioridades la educación de sus hijos. En esta materia hay toda clase de síntomas, hay unos buenos y otros malos. ¿Cuáles son los síntomas buenos? Que las familias siguen muy interesadas en la educación de sus hijos. Que muchos estudiantes quisieran mejorar la calidad de la educación allí donde están. Síntomas malos, que también hay mucha inopia. Yo tengo un hijo que hace clases y resulta ser que él comprueba que mientras da clases, la mitad del curso tiene audífonos en las orejas y están oyendo no sé qué banda musical. Al mismo tiempo, otro súper buen síntoma es que el gobierno está destinando una enormidad de dinero a la educación. Un 20% del presupuesto nacional se destina a la educación. Resultados de los profesores, en fin, aspirantes a profesores, pues son egresados. Muy malo. Y eso es una gran pena. De esta forma, hacemos un alto en este primer bloque del programa especial que lleva a ustedes las opiniones de nuestros legisladores con respecto a los resultados de la prueba inicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos regresado a este segundo bloque del programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado donde estamos llevando hasta ustedes las opiniones de nuestros legisladores con respecto a los resultados de la prueba inicia que midió los conocimientos de los egresados de la carrera de pedagogía. Sigamos revisando. Para la senadora de la democracia cristiana por la región metropolitana oriente Soledad de Alvear una forma orientada a mejorar las capacidades de los profesores es generando mayores incentivos a los buenos estudiantes para que opten por seguir la carrera de pedagogía si tienen vocación. Además, calificó el resultado de la prueba inicia como grave. Gravísimo me parece el resultado de esta prueba inicia y yo creo que debe llamarnos la atención respecto de medidas que hay que tomar no puede quedarse en la preocupación tiene que ocuparse y el ocuparnos significa tomar medidas inmediatas a mi juicio que debe ser el incentivar a estudiantes que puedan realmente recibir la carrera de pedagogía y optar a ser profesor o profesora por vocación no por descarte sabemos que muchos de los alumnos no todos no entran a pedagogía porque quieren hacerlo sino que porque no quedaron en alguna carrera ¿no es cierto? y entran a pedagogía respecto de la carrera más cercana a la pedagogía que están estudiando y para ser profesor se requiere realmente vocación enseñar es difícil enseñar significa estar con niños pequeños estar con jóvenes estar con adolescentes pareciera que cada vez más difícil y eso requiere una vocación una paciencia una forma de enseñar una capacidad de poder estar permanentemente tratando de una manera distinta los temas adecuarse a las tecnologías modernas etcétera y eso por ejemplo requiere también una remuneración adecuada una mirada similar expresó el senador de renovación nacional por la región de la Araucanía José García Rubinot para quien el resultado de la prueba de inicia revela que la calidad de la educación y el dominio de los conocimientos no se cumplen en varias universidades del país es una muestra del gigantesco desafío que tiene Chile en materia de educación a veces nosotros pensamos de que los problemas de calidad de la educación están concentrados solo en unas pocas escuelas probablemente escuelas lejanas escuelas apartadas y no en las universidades y sobre todo no en todas las universidades y la verdad es que lo que nos ha revelado la prueba inicia es que este tema de la calidad de la educación de la falta de dominar contenidos específicos mucho más amplios y con mayor profundidad permitiendo de que todo ese conocimiento sea traspasado a nuestros estudiantes no se está cumpliendo y no se cumple en universidades muchas de ellas incluso de gran prestigio por de pronto todas todas ellas han pasado por el sedazo de estar debidamente reconocidas y acreditadas en esa línea el senador del partido socialista por la región de magallanes y la antártica chilena pedro muñoz aburto señaló que los resultados de la prueba de inicia representan una señal negativa de parte de las universidades que imparten la carrera de pedagogía evidentemente es una señal negativa de parte de las universidades e institutos profesionales que están impartiendo la carrera de pedagogía lo cual demuestra la anarquía que existe en el entregar este tipo de carreras por a lo mejor por universidades que no están preparadas académicamente para poder formar a estos jóvenes profesores y la otra es por la por las pocas exigencias que están haciendo algunas universidades privadas y por lo mal preparado que vienen los jóvenes particularmente del sector municipal y que acceden a carreras de pedagogía porque no tienen otra posibilidad aquí digamos las cosas como son no hay vocación en una gran cantidad de los casos se busca una carrera universitaria por tener una carrera universitaria pero lamentablemente no tienen la capacidad suficiente para poder entregar esos conocimientos a jóvenes generaciones a niños porque son fundamentalmente profesores de educaciones básicas acá hay una responsabilidad del estado y es que tiene que hacer una reforma educacional donde se mejoren los estándares de calidad tanto a nivel básico medio como también a nivel universitario y debiera ir eliminándose aquellas universidades que tienen malos resultados por su parte el senador de renovación nacional por la región de los lagos Carlos Kuchel planteó como solución a los bajos conocimientos de los profesores recién egresados de pedagogía la capacitación de ellos calificando los resultados de la prueba inicia como lamentables es una situación muy lamentable yo encuentro que tenemos que examinar a nuestros profesores en muchos temas en muchos aspectos y organizar una especie de capacitación masiva en los puntos en que estas deficiencias son mayores y más fáciles de superar pero es muy grave que nosotros no tengamos un cuerpo de profesores que cumplan en general con los requisitos mínimos para educar a nuestros niños por eso creo que hay que hacer unos diagnósticos más enfocados y organizar sistemas de capacitación apoyados en las universidades que ojalá también cumplan con los requisitos y capacitar masivamente a nuestros profesores y simultáneamente vigorizar este nuevo sistema que se puso en marcha de premiar a los mejores alumnos que eligen las pedagogías con becas eso se puede mejorar todavía considerablemente de hecho los primeros frutos de eso ya están en marcha hay muchas niñitas y niñitos pero especialmente niñitas que están en la zona que yo represento la décima región de los lagos estudiando con mucho empeño porque estiman en sus familias y ellas mismas que pueden titularse profesoras estudiando gratuitamente si tienen buenas calificaciones académicas en tanto el senador de la unión demócrata independiente por las regiones de Arica y Perinacota y de Trapacá Jaime Orpis aseguró que los mecanismos ideales para solucionar dicha problemática es estableciendo incentivos para que los buenos estudiantes en la PSU opten por estudiar pedagogía y que las universidades pongan al día en cuanto al conocimiento de los alumnos que siguen esa carrera el tema es delicado porque al final ellos van a ser los que van a llamar son llamados a formar a las futuras generaciones y esto pero si me gustaría colocarlo en cierta perspectiva porque lo que ocurrió en el sistema chileno es que pasamos de 200 mil personas que ingresaron a la universidad a prácticamente un millón doscientas mil personas y eso significa que personas que tienen mucho más bajo puntaje que hoy día están accediendo al mundo universitario entonces yo creo que aquí al final lo que hay que hacer es un gran esfuerzo no solamente para incentivar que los mejores puntajes opten por la carrera de pedagogía sino que también las universidades y ahí yo creo que va a haber que hacer convenio con el propio Ministerio de Educación para que esos alumnos que tienen en general bajos puntajes que entran a la universidad y que también entran a las carreras de pedagogía las universidades van a tener que hacer un esfuerzo por complementar lo que les faltó en el sistema educacional yo creo que es la única forma de poder hacerlo porque la otra opción es sencillamente cerrar y decir mire que aquí entran los de 600 700 puntos que es una opción que a mi no me gusta porque al final pasaríamos un sistema universitario que sería tremendamente elitista que estaría concentrado en los más altos ingresos sino que yo creo en las oportunidades pero si también asumir este tremendo desafío que es como mejorar la calidad de la enseñanza básica media y que las universidades en convenios con el Estado no solamente incentivan los mejores puntajes sino que también se hagan cargo de esta realidad que es tratar de influir y complementar lo que no pudieron adquirir estos alumnos en enseñanza media en tanto el senador de la democracia cristiana por la región del Bío Bío Osainzabag afirmó que los crecientes recursos que se han inyectado a la educación deben ser bien aprovechados para educar a los niños nosotros estamos todos preocupados en la educación de nuestros niños y creemos que la enorme inversión que estamos haciendo y que va en aumento fuertemente debe ser bien aprovechada por cada uno de los niños para hacer el futuro de la patria y vemos con pavor como las personas preparadas en la universidad han tenido hasta resultados casi el 70% que no calificó como para enseñar y yo diría esto se viene hablando hace mucho tiempo que es una de las grandes debilidades que tenemos que se le está enseñando a nuestros niños y si realmente los profesores están capacitados y preparados para ello por eso es que muchas veces y esto nunca debe perderse de vista que la primer deber de los padres es la educación de sus niños y yo siempre defendido y protejo el derecho de los padres a educar a sus niños donde ellos lo estimen mejor y naturalmente todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y cuando ven que en un colegio no hay disciplina no hay orden no hay buena enseñanza por supuesto que ellos entonces prefieren cambiarlo llevar un colegio aunque tengan que pagar algo pero que tengan los niños una educación yo diría adecuada a los niveles que estamos hoy día viviendo según la senadora de renovación nacional por la región de Valparaíso Lili Pérez los resultados de la prueba de inicia demuestra que existen fallas en el sistema educacional de nuestro país que a su juicio se arrastra desde hace muchos años eso demuestra que hay una falla del sistema que se arrastra de años eso no es culpa de quienes están saliendo con bajos conocimientos en este caso con futuros profesores la responsabilidad es de un sistema que lleva décadas muy atrasado y no reestructurado desde dentro para entregar una buena formación a los futuros profesores por esa razón es tan importante generar buenos incentivos para que mucha gente con vocación estudie pedagogía para que mucha gente quieran ser profesores y maestros a mi me parece que hay que generar incentivos que no son solamente económicos cuando yo hablo de los incentivos los incentivos tienen que ver también con la formación con un sistema de becas que sea garantizado con un acceso a buena educación para ellos mismos porque el futuro al final de los hijos de nuestro país está en manos de quienes van a ser sus profesores por esa razón yo creo que más que hacer un juicio con respecto a los profesores que han salido mal evaluados mi juicio es hacia aquellas instituciones que los han formado y que no les han dado los elementos adecuados por su parte el senador de la democracia cristiana por la región del Bío Bío Mariano Ruiz Esquide planteó que los resultados de dicho examen reflejan que nuestro país está enfrentando un grave problema estamos enfrentados a uno de los temas más graves que tiene el país es el esfuerzo descomunal que hicieron los gobiernos de la concertación el esfuerzo que está haciendo el gobierno actual no lo podemos desconocer en términos económicos etcétera pero hay que sumar ese tema al que también ha parecido que por ejemplo los colegios privados también han bajado su rendimiento entonces ¿qué es lo que está pasando? yo creo y es en mi opinión estamos desenfocados en lo que debe ser la educación la educación se ha transformado simplemente en un negocio un negocio municipal donde muchos de los municipios sacan plata y dinero de la educación para poder dedicarlo a otras cosas para los que no tienen ni dinero un dinero de los subvencionados particulares algunos de ellos escandalosamente como se ha visto y tercero en los negocios privados es decir los colegios privados que eso sí que son francamente un no digo todos por favor hay un gran número de privados que son consecuentes hacen bien las cosas pero otro es simplemente un negocio más entonces ¿qué hacer? primero lo voy a decir con toda franqueza hay cosas que podemos hacer ahora y cosas de largo plazo y otras que a lo mejor va a ser muy difícil partir de la base que el viejo paradigma que se tenía que la sociedad la cambiamos a través de la educación hemos llegado al revés la sociedad ha cambiado el problema educacional o el sistema educacional y entonces esto es lo mismo que vender tarjetas VIP o tener una bomba de benzina o cualquier cosa segundo entender que el único sistema que realmente funciona es un sistema nacional descentralizado del gobierno en tanto para el senador de la unión demócrata independiente por la región de Coquimbo Gonzalo Uriarte los resultados de la prueba de inicia deben llamar a la reflexión sobre la forma en cómo se está preparando a los profesores de nuestro país es una mala noticia es de verdad una muy mala noticia y nos tiene que llamar a reflexionar sobre los planes programas sobre la forma en que estamos preparando los profesores sobre la forma en que estamos evaluando a los propios profesores y sobre la importancia que le estamos dando a la educación en todos los niveles preescolar escolar básica media y superior creo que a esta altura esta es una muy mala la noticia y nos tiene que llamar a reflexionar a hacer las cosas en serio de verdad preocuparnos preocuparnos de verdad en mejorar la calidad de la educación cabe recordar además que la prueba inicia obligatoria y habilitante los nuevos convenios de desempeño y estándares orientadores para la formación inicial son parte de las medidas que el Ministerio de Educación está llevando a cabo para mejorar estos resultados de los profesores escolares de esta manera concluimos este programa especial del Departamento de Trensa de TV Senado hemos conocido las opiniones de nuestros legisladores con respecto a los resultados de la prueba inicia gracias por su sintonía y los dejo junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted ¡Gracias!